La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Agricultura entregó insumos a cuatro asociaciones ubicadas en los corregimientos de Mocondino, Catambuco, Morazurco y otra en la periferia de la ciudad con el objetivo de continuar fortaleciendo los procesos que esta dependencia realiza. La idea de esto es agruparlos todos, no queremos dividirlos sino agruparlos y seguir construyendo un galpón para que el proyecto siga avanzando y pues la idea es tener un proyecto sostenible más que todo para toda la asociación. La idea pues si bien es cierto no es la solución de pronto a los múltiples problemas que tiene el sector rural, creo que es la muestra del cumplimiento y la seriedad de la administración del doctor Harold Guerrero y también una muestra de la presencia institucional que la Secretaría de Agricultura viene realizando con su equipo técnico. Hoy tenemos asimismo otras entregas en otros corregimientos que creemos que nos dan la posibilidad de generar impacto y sobre todo presencia institucional para beneficio del sector productivo del municipio de Pasto. Y hemos venido trabajando alrededor de dos años con la asociación, hemos hecho capacitaciones en cuyes, en la parte de bovinos y hemos terminado esta parte de avicultura con la entrega de las gallinas. La idea es que los productores o que los productores campesinos reconozcan y tomen en cuenta los aspectos sanitarios y de alimentación que nosotros les recomendamos para que tengan una buena producción de huevos. Este proceso viene en unas capacitaciones durante más de un año que vinieron los ingenieros pues capacitadores que es el ingeniero Claudio y Juan Carlos a invitarnos que formáramos al grupo. Lo hicimos, pues tenemos un grupo ahora se puede decir muy sólido porque no han faltado las capacitaciones y eso les decía ahora al rato, eso pues trae un premio y el premio es el que estamos viendo ahorita. Queremos empezar a apoyar a las asociaciones con los proyectos dentro de sus proyectos productivos, esto les va a permitir, las gallinas que estamos entregando ahora son gallinas ponedoras, ya vienen con 16 semanas, o sea ya están casi a momento de empezar sus posturas, ellos van a tener la posibilidad de con estas 100 gallinas empezar a generar ingresos que les va a servir para sus familias. Las asociaciones beneficiadas Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen de Fátima, La Josefina y La Florida recibieron un total de 400 gallinas ponedoras, alimento y malla para implementar las iniciativas que la comunidad está ejecutando con el acompañamiento y la asistencia técnica que le ofrece la administración local.